oficialmente estamos entrando a la época del año más emocionante y esperada por toda la comunidad de fútbol móvil en general como ya es una tradición en estas fechas las empresas más populares del ámbito comienzan a calentar motores para presentarnos la nueva entrega que nos estuvieron preparando para el inicio de la nueva temporada y vaya que hoy les tengo muy buenas noticias porque ya tenemos fechas totalmente confirmadas de los próximos lanzamientos de los títulos de fútbol más esperados del año y que por fortuna ya se encuentran a la vuelta de la esquina mismos que estaremos dando a conocer en este vídeo informativo así que sin más de lleno arrancamos comenzamos hablando del título el cual está más cercano a ser lanzado y si en caso de que no estén enterados y fútbol 2024 mobile se adelanta a los demás presentando de lleno a lo que vendría siendo la gran salida de su nueva entrega tal como lo anunció konami en sus medios oficiales y justo estamos observando en pantalla el nuevo y fútbol 2024 se estará estrenando de manera confirmada este próximo 7 de septiembre en móviles fechas que como les menciono ya están completamente oficializadas de hecho en estos momentos debería de estar empezando a llegar de manera gradual en las distintas regiones para que posteriormente este 7 de arranque de forma oficial y ya se pueda jugar a su nuevo título así que aparte en esa fecha para no perderse su gran estreno a nivel mundial eso sí a diferencia de otras ocasiones esta vez konami no ha revelado nada sobre novedades por lo que hay muchas expectativas ante lo bueno no que pueda llegar a ser ahora pasemos a hablar de las noticias del lanzamiento de fts 24 que si bien no es una entrega oficial sino un proyecto independiente vaya que si se merece tomarlo en cuenta ante la gran relevancia que representa hoy en día en la comunidad y sobre todo ante las tantas preguntas que me han estado haciendo así que bien hablando sobre su fecha de estreno ya puedo adelantarles y confirmarles con seguridad en que también estará saliendo durante este mes de septiembre si bien ahora mismo no hay un día en específico establecido pero aproximadamente el día 20 de este mes ya estén viendo su gran lanzamiento puede ser un poquito antes o un poco después pero bueno si o si este mes ya podrán estar disfrutando de su primera entrega de la temporada mismo que como se los hemos estado anunciando e informando en las últimas semanas será una entrega histórica llena de grandes logros descubrimientos y principalmente novedades como la dificultad y muchas sorpresas que les tenemos por ahí por lo tanto les recomiendo estar atentos al anuncio oficial y al tráiler que próximamente estaremos revelando en nuestras redes oficiales por su parte fc 24 mobile también ya tiene fecha confirmada para el estreno de su nuevo título de fútbol de hecho es el único que actualmente ha presentado su beta oficial por lo que es el que más ha estado dando de qué hablar tal como lo dio a conocer y es por la fecha de su tan esperado lanzamiento es el 26 de septiembre es decir la última semana de este mes fecha que fue revelada junto al tráiler de presentación del juego con su nuevo protagonista lo que también es una realidad es que ella sports ha sido la empresa que últimamente ha tratado de estar haciendo mejor las cosas por lo que en el inicio de esta nueva etapa como fc 24 seguramente va a estar encabezando las listas una vez se dé su lanzamiento respecto a las novedades con la presentación de su betadeco entre ver varias cosas muy interesantes si todavía no lo has visto te voy a estar dejando el vídeo de las novedades y primeras impresiones a detalle y cerramos hablando de otro de los más populares pero que quizá es el más lejano e incierto como se caracteriza el dlc 24 y lo digo de esta manera porque como sabemos su creadora oficial suele reservarse y no acostumbra a decir la fecha de lanzamiento sin embargo la buena noticia de este año es que está sucediendo algo muy importante en particular ya que los demás títulos de los que recién te hablé y que siempre solían salir a finales de año pues esta temporada se van a adelantar mucho más de lo esperado y eso puede ser un factor importante el cual pueda influir y acelerar la salida de dlc 24 hablando sobre su lanzamiento si bien siempre nos basamos de estimaciones o predicciones en la mayoría de ocasiones termina resultando así por lo que ante estos inesperados adelantos considero que noviembre se perfila como el mes de lanzamiento del juego en todo caso le sigue diciembre aunque con tales adelantos considero menos probabilidad en que llegue en dicho mes ya que regularmente suele estar a la par de los demás títulos de fútbol aparte de que principalmente basado de las últimas entregas que se han estrenado en los años anteriores esta ocasión se abre la posibilidad de que sea en octubre ante los adelantos pero no creo que suceda ya que seguramente tienen una planeación previa de su estreno así que si nada raro pasa o no hay algún motivo que lo haga demorar de más como una gran reestructuración se considera que entre noviembre y diciembre se esté estrenando una nueva entrega de la saga de dlc de todas maneras como ya saben aquí siempre trato de darle cobertura a cualquier indicio e información en las semanas o meses previos a la salida del juego como ya habrán notado durante septiembre sorpresivamente se darán estreno a tres de las entregas más esperadas lo que desde luego será de los meses más importantes para todos nosotros ya que es un largo año esperando a ver si cumplen con las expectativas o de lo contrario un fracaso y tú cuál es el juego que más estás esperando déjame tu opinión en los comentarios por supuesto aquí tendremos la cobertura a las noticias y spoilers que se den a conocer de aquí en adelante así que para estar al tanto les recomiendo estar suscritos teniendo activada la campanita de notificaciones sin más nos estaremos viendo en el próximo vídeo gracias y y y y y y y Gracias.